Escuché también que te decían, che, pero Olivo es grande. Entonces yo me puse a buscar ahí en casa los datos sobre esta, la residencia presidencial de Olivo. No sé si ustedes lo han visto alguna vez, si han pasado por Vicente López, Olivo pertenece al municipio de Vicente López, o cuando, muchas veces cuando vas en el avión, la ves a la residencia de Olivo, es un predio grandísimo, tiene 30 hectáreas. 30 hectáreas son 30 manzanas. Muchísimos pueblos de Córdoba no tienen esto. Es un palacio del siglo XIX, que fue construido en 1815, lo donado por uno de los herederos de la familia Ascuena en 1918. Torcuato de Albert fue el primero que vivió allí, y fue renovado muchas veces. Y fíjate los lugares que tiene. El chalet presidencial, que es donde viven los presidentes, el chalet de huéspedes, que está acá a la vuelta, y el chalet de secretarios, que en realidad no es que viven los secretarios, sino que es como otra residencia. Con lo cual hay tres casas en el predio de la residencia de Olivo. Están más o menos cercanas. Pero aparte de estas tres casas con las que disponen, hay una oficina principal, que es la oficina presidencial, más otras oficinas secundarias, y una sala de reuniones, hay un centro pequeño, centro de convenciones, donde también se hacen reuniones y deliberaciones. Está, como se ve, una pileta de natación, hay parques, hay jardines. En los jardines ya vamos a ver algunas de las fotos emblemáticas de la residencia. Fotos de Alberto con Cristina caminando, la de Menem con Alfonsín, fotos que pasaron. Y hay, desde el año 2017, una parte de este lado, de este sector, de espacio público, que se abrió la residencia y se hizo como un paseo. Está en gran parte de gente, 30 manzanas. 30 manzanas más que un barrio. Algunos barrios, al menos de acá, de la ciudad de Córdoba. Y entonces la gente puede recorrer los lugares. ¿Qué otras cosas hay en la residencia de Olivo? Bueno, hay una capilla, que también tiene un valor histórico, obviamente un destacamento militar, guardias 24 horas del helipuerto, donde, bueno, se va y viene el presidente. 100 empleados trabajan en toda la residencia, obviamente no viven ahí. Bueno, en la Casa Rosada, 3.000 y pico, y en Olivo, 100. Bueno, pero son empleados de mantenimiento. Podría ser al revés, digamos, porque hay más lugar acá. La jefatura de gabinete, fusionaron un montón de dependencia. Bueno, hay guardias 24 horas de electricistas y de cocineros. Dicen, dicen que no es buena la comida en Olivos. Casi todos los presidentes se han terminado quejando de que no es buena la comida en Olivos. Inclusive cuando, a veces, cuando tienen recepciones, contratan personal externo. Y, Fidel... ¿Cómo? ¿Y por qué no cambian? No, no, no quiere decir que no es buena. Esperá, esperá, ¿qué quiere decir que no es buena la cocina? Porque ahí viene el punto en cuestión. La presencia, la tiré dos veces. Los Lalo Freire y Roberto Ataglino de la vida. Le tiré, le tiré para ver si se abren boca. Le tiré al suelo. No es buena para el nivel de un dignatario presencial que sería ese tipo de exigencia. Si a vos hoy te parece fantástico la comida. Es una milanesa con papa frita. ¿Y qué le va a pedir? Que te sirva. Pa, que yo no fui nunca, así que no puedo opinar. Milanesa con papa frita era la comida favorita de Macri. Macri comía casi todos los días milanesa. Bueno, alguna de estas cuestiones. Fíjate vos, antes de entrar en la foto. ¿Sabes cuánto cuesta mantener esto mensualmente? Ni idea. Más o menos, más o menos, 150 millones de pesos. ¿Y si? De impuestos a la municipalidad de Vicente López, porque tributo e impuestos, pago impuestos a Vicente López. De impuestos municipales tiene más o menos unos 7, 8 millones de pesos. Mensuales. Más. Tiene electricidad, cable. No sé cuántas conexiones tiene de los servicios de streaming. Bueno, ¿te acuerdas que Macri decía que él llegaba a las 7 de la tarde para ver Netflix? O sea, con lo cual ya ahí una conexión tenía. Tienen todos, obviamente, todos los lugares. Tienen televisión con cable. 150 millones. Sí, es una moneda. Ahora, no me parece exagerado respecto de... Es el lugar donde vive el presidente de la nación. No, y repasamos algunas de las fotos emblemáticas. Fue un solo... El único presidente que falleció ahí fue Juan Domingo Perón, que falleció en Olivo. Y María Estela Martínez Perón había mandado construir, un poco antes del fallecimiento de la muerte de Perón, el muro que hoy lo conocen. Porque antes era abierta. Pero bueno, la violencia política que existía en los 70 llevó a que se construyera ese muro perimetral. Otra de las imágenes emblemáticas de Olivo fue cuando firmaron en los jardines de Olivo... Pacto de Olivos. Pacto de Olivos, justamente, se selló ahí. Menem y Alfonsín, que se habían reunido varias veces en los jardines de Olivos. Porque Menem lo iba a visitar seguido, Alfonsín. Y bueno, Alfonsín termina sellando el Pacto de Olivos ahí. Otra imagen famosa fue esta. Cuando Menem echó a su mujer. Se habían divorciado y Menem se va de la casa. Pero le hacen notar y decir, chico, pero el presidente sos vos. La que sí que eres ella. Pero Zulema no se quería ir. La echaron, la echaron. El presidente de la Casa Militar, Hugo Anzorregui, fue el encargado de un desalojo con fuerzas militares. Yo me acuerdo, como lo que decía Zulema cuando se iba, los gritos. Sí, sí, me acuerdo perfectamente ese día. Fue una discusión compleja esa. Porque Menem vivía en un departamento de su amigo Ramón Hernández en el centro. Y bueno, tenía una serie de complicaciones para la seguridad. Otra de las fotos emblemáticas de Olivos fue este del cacerolazo. Que en realidad está en Plaza de Mayo. Pero el cacerolazo del 20 de diciembre de... Perdón, 19 de diciembre del año 2001. Fue por primera vez donde se viola, se va a la Policía Federal, que es la encargada de la custodia. Y se ingresan, gente, yo me acuerdo que estaba ahí. Y ingresan manifestantes dentro de la Quinta. Y se temen mucho por la seguridad del presidente Fernando de la Rúa. Que unas horas después, cuando amaneció, renunció como presidente. Fue también una de las imágenes emblemáticas. Y bueno, finalmente, la foto que seguramente pasará a la historia es de la famosa fiesta de Olivos. Cuando todo el país en cuarentena estaba encerrado. No podían tener contacto ni con los seres más cercanos. Y en Olivos se daba esta imagen del cumpleaños de Fabiola. Algunas de las cuestiones que han pasado en la historia de la residencia de Olivos. Con la incógnita hora. Que en principio dijo que va a convivir con Fátima Flores. Y con la posibilidad de que también esté cerca su hermana Karina. Lugar para todos hay. Porque aparte de la residencia son dos plantas. Hay varios dormitorios. Bueno. Sí, empleados. No creo que vive en la misma casa. Vivirá en la otra, esa de huésped. Por eso, puede vivir en la de huésped, puede vivir en la misma. O sea, el lugar hay. ¿Cómo va a vivir en la misma casa? ¿Por qué no? A mí me parece que yo no viviría en la misma casa. Teniendo lugar para vivir en otro lado. Si no te queda más remedio, sí. O sea, a la pregunta de si lugar hay, lugar hay. Lo que sí, se están haciendo algunas reflexiones. Eso sí, por el tema de los perros. Porque aparentemente los perros de... Ah, viste, en el programa que viste ayer, el periodista político le porfiaba al conductor. No, no, el periodista... ¿Cómo? ¿Los perros pueden andar por cualquier lado? Son enormes. No, le decía el conductor, no, es que pueden andar por cualquier lado. Tienen que... Ah, están haciendo reformas. Ah, mira vos. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Bueno.